Y hablamos de los ataques, de la contraofensiva de Ucrania. No hay números, no hay estimaciones de los fallecidos hasta el día de hoy. Porque el gobierno de Estados Unidos maneja algunas cifras que han sido citadas por el periódico The New York Times. Y conocimos que habrían muerto hasta el momento 500.000 personas en la guerra. En realidad son las bajas. Y hablamos de fallecidos y de heridos. Vamos a discriminar estos números que se han conocido en la jornada del día de hoy. Estamos en el día 542 de la invasión de Rusia a Ucrania. Reciente mostrábamos una entrevista a Lukashenko, el líder de Bielorrusia. Quien dice no avizorar la finalización de la guerra. Por lo cual a más de 500 días y se han dado a conocer estas estimaciones de las víctimas militares de la guerra. El número de bajas que se ha producido en los 18 meses desde lo transcurrido. Se habla de 500.000 muertos y heridos. En el bando ruso, por ejemplo, los muertos alcanzarían la cifra de 120.000 personas. 70.000 muertos son los soldados ucranianos fallecidos en combate. Y los soldados rusos heridos. Hablamos de casi 200.000. Y una horquilla también superior a la de Ucrania entre 100.000 y 120.000 heridos. Esta es la cifra que te contamos en la pantalla del canal 26. 500.000 son las bajas hasta el momento en el día 542 de la invasión de Rusia a Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!